Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo videotutorial por mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Mi nombre es Andrés y en este nuevo videotutorial de Excel para mi canal, debido a muchas preguntas que me han hecho en la caja de comentarios de uno de los videos del canal en donde estábamos tratando unas fórmulas de ingeniería financiera o matemáticas financieras, me preguntaron de cómo calcular el retorno real de una inversión, por ejemplo como el de una casa que se valoriza en el tiempo, una casa de habitación, entonces en este tutorial te voy a enseñar a calcular el retorno real de una inversión en el tiempo, ¿vale? Por ejemplo, el ejemplo, perdón ahí que redunde, el ejemplo que vamos a utilizar es el de una casa de habitación, vamos a ponerlo así, una casa de habitación. Bien, mil disculpas allí por la tilde, voy a seleccionar estas dos celditas, voy a irme a más colores, vamos a colocarle un color de amarillo, rapidito voy a ir creciendo esto un poquito, por ejemplo como hasta por acá, yo creería que aquí está bien, y luego voy a hacer crecer esta columna, por ejemplo como hasta por acá. Bien, yo creo que ahí lo tenemos, es bastante práctico y quiero que imagines el siguiente escenario, vamos a hacerlo con el siguiente escenario, te voy a enseñar a calcular el retorno real de una inversión, de una propiedad, de una casa de habitación, una casa, por ejemplo, una casa de habitación, vamos a ponerla acá, de una habitación, no, una casa de habitación, por ejemplo, como donde vives tú o donde vivo yo. Imagínate que vamos a utilizar el periodo de tiempo de año, que es donde se valorizan las casas o donde se valorizan las propiedades. Todos los años nosotros tenemos que pagar un impuesto por la casa, aquí por lo menos en Colombia se llama impuesto predial. Entonces, para términos generales vamos a usar o usaremos el año, vamos a colocar el periodo de valorización de una casa como el año. Para términos generales vamos a usar el año, voy a colocarle a esto un colorcito de azul con fuente en blanco, en negrita, y vamos a utilizar un criterio de medición y posteriormente vamos a apuntar la cantidad. Vamos a colocarle a esto un color de azul para la cabecera, bastante simple, y vamos a suponer que nosotros compramos la casa, el año de compra y el año actual, vamos a ponerlo de una, año actual, así tal cual. Estamos en el 2024, suponga que nosotros en el 2023, vamos a ponerlo acá, compramos una casa, no en el 2023, en el 2013, compramos una propiedad cualquiera, una casa, y en el año del 2023, nosotros en el impuesto de valorización de la casa, o en el impuesto predial, aparece el valor o el avalúo de la casa, el avalúo de esta casa de habitación. Entonces, ya sabemos que desde el 2013 al 2023 hay una diferencia en años, entonces vamos a apuntarla acá, una diferencia que nos saldría a nosotros en años, y se calcula básicamente con el valor del 2023 menos el del 2013. Fíjate que aquí estamos devolviendo la diferencia en años, vamos a ponerla bien, la diferencia en años, en donde nosotros vamos a calcular el valor que tenía en el 2023, o el valor que tiene en el 2023, y el valor que tenía en el 2013. Entonces, vamos a marcar esto con un color de verde, por ejemplo, y posteriormente vamos a colocar acá el valor en el 2013, lo voy a cerrar con un paréntesis, y luego lo descargo aquí hacia abajo, y voy a colocar el valor del 2023. Suponga, por ejemplo, que la casa en el 2013, en el recibo de valorización, o en el recibo del impuesto, esta casa costaba, por ejemplo, 45 mil dólares, y en el 2023 costaba 175 mil 500, fíjate que estamos en el 2024. Bien, no importa. Lo importante es que tengamos estos 10 años. ¿Por qué 10 años? Porque a mí se me ocurre 10 años. Tú puedes colocar 5, 10, 11, los años que tú quieras. Aquí yo estoy haciendo un escenario en donde nosotros compramos la casa en el 2013, el año en donde estamos haciendo el cálculo del retorno real de la inversión vendría siendo 2023, y la diferencia en años vendría siendo 10 años, 2023 al 2013. El valor de compra de la casa, o el valor que tenía en este momento la casa, era de 45 mil dólares en el 2013, y en el 2023 la casa ya costaba 175 mil 500. ¿Cuál es el retorno real? En este caso el retorno real, el retorno real anual que va a tener la casa en el tiempo. Esto por lo general viene en un formato de tipo porcentual. Entonces vamos a colocarlo acá para que te quede claro que esto viene en un formato de tipo porcentual. Voy a colocarlo de color rojo. Fíjate que la fórmula es bastante simple. La fórmula no tiene ninguna dificultad. Esto es simplemente matemáticas financieras. Voy a tomar el valor del 2023, que es el del periodo máximo, o el del periodo de tiempo último que yo tenga registrado, en donde yo lo estoy calculando, y posteriormente lo voy a dividir entre el periodo inicial. Esta división por lo general me va a dar un factor. Este factor que me está dando aquí es de 3.9. ¿Qué quiere decir 3.9? ¿Qué 45.000 veces? 45.000 dólares caben 3.9 veces en el valor de 175.000. Es bastante simple. 3.9 veces, si yo llego y multiplico el valor de 45.000 por 3.9, pues obviamente lo que voy a obtener como resultado es el valor de 175.000. Eso tiene que quedarte claro. Esto es un ratio. Este ratio que me está dando a mí de 3.9 es cuánto cabe un factor en el otro para sacar el valor inicial. Ahora bien, como esto es interés compuesto, y la idea es calcularlo como interés compuesto, porque él se va valorizando en el tiempo. Es decir, es un interés que se va a ir ganando en el tiempo, que es el porcentaje que yo voy a obtener. Pues básicamente lo que yo voy a hacer es tomar el valor de 1, que quiere decir todos los periodos, o que quiere decir todos los 175.000, y lo voy a dividir entre el valor de 10, que es el tiempo total que yo tengo en la diferencia de años para medirlo. Ahora bien, ese factor yo tengo que restárselo, esa base porcentual tengo que restársela. Si yo evalúo con enter, fíjate que esto me va a dar un valor menor a 1. Es decir, esto es un porcentaje. Si yo lo llevo a un formato de tipo porcentual, el crecimiento o el retorno real anual de esta casa por cada año es de 14.58. Otra manera de calcularlo u otra manera de comprobarlo, o la mejor manera de comprobarlo, con el valor inicial y con este otro valor del retorno real para obtener los 175.000 y saber que esto quedó bien hecho, o al menos poder comprobar el cálculo que nosotros acabamos de hacer, es calcular el valor en el tiempo. Entonces, para hacerlo, o para calcular ese valor en el tiempo, lo que nosotros vamos a hacer es la operación inversa. Vamos a tomar el valor de los 45.000 en el 2013, lo que costaba esa propiedad, y lo vamos a multiplicar por 1 más el retorno anual. ¿Qué quiere decir este valor de 1? Este valor de 1 básicamente son los mismos 45.000. Ya te lo voy a demostrar en un segundito. Este valor de 1 representa el valor de los 45.000 y posteriormente el porcentaje de crecimiento que yo tengo que anexar. Ahora bien, lo voy a elevar a los 10 periodos. Fíjate que el retorno me tiene que arrojar exactamente el mismo valor que cuesta la casa a través del valor inicial de los 45.000 y el cálculo invertido del retorno real anual de la inversión. Entonces, para ello, lo voy a colocar del mismo color de rojo. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que el valor real o el retorno real de esta inversión para esta casa creció en el tiempo 14.58%. ¿Esto cómo se consume? ¿O esto cómo se puede entender mejor? Imagínate lo siguiente. Voy a calcular aquí una tabla que se llame periodo. Por ejemplo, un periodo de tiempo. En este caso vamos a medirlo en años. Es decir, el año 0, el año 1, el año 2, el año 3 hasta el año 10 y vamos a calcular el valor de valorización o el valor inicial. Vamos a ponerlo así, el valor inicial que va a tener esa casa en cada uno de los años. Es decir, el valor que va a tener en el crecimiento de esta inversión de los 45.000. Recuerda que comprar una propiedad mueble, una propiedad inmueble, es una inversión en el tiempo. Las casas, las propiedades se valorizan. Entonces, vamos a colocar acá en el periodo el valor de 0 y posteriormente el valor de 1. Me voy a ubicar acá, voy a venir a la pestaña Inicio, posteriormente al grupo de edición, voy a calcular una serie de por columnas con un incremento de 1 y hasta 10. Es decir, el valor de 10 que yo tengo acá son los 10 años que yo tengo apuntados dentro de la celda. Fíjate, llego hasta 10 rápidamente. Ahora bien, ¿cuál es el valor en el periodo cero? ¿Por qué periodo cero? Vamos a ponerle esto aquí a una negrita. El periodo cero no es nada más que los 45.000 de los que yo partí. Una vez terminado el primer año, voy a tomar estos valores de los 45.000, lo que cuesta la casa en el periodo cero. Cuando yo la compré o la adquirí o me di el tiempo inicial y lo voy a multiplicar por el valor del retorno anual. Es decir, la ganancia que yo voy a obtener en el tiempo, 14.58. Y posterior a ello, le voy a sumar los mismos 45.000 para obtener como resultado el valor total de la casa. Esto no es nada más que tomar el valor de 1 y sumarle el valor de 14.58, que es el retorno anual de la inversión, y posteriormente multiplicarlo por el valor de 45.000. Básicamente, esta es la operación que yo necesito hacer. Recuerda que tengo que fijar esta referencia como absoluta, que quiere decir que el retorno siempre va a ser constante en el tiempo y el valor inicial en cada uno de los periodos es lo que va a cambiar. Por tanto, si yo descargo la fórmula hacia abajo, en el décimo año, lo que voy a obtener como resultado es que la casa o la propiedad, esa casa de habitación o la propiedad, cueste 175.500 dólares, con un crecimiento de 14.58% anual. Es decir, el ROI o retorno real de mi inversión, al menos en una casa de habitación, como lo vimos en este escenario, es de 14.58, creciendo hasta 175.500 en un trayecto de 10 años, arrancando con un valor de la propiedad de 45.000 dólares, obteniendo como resultado 175.500 dólares, que es lo que cuesta la casa al final de los 10 años. Esto es de una manera bastante simple. Esto es matemáticas financieras, conceptos de matemáticas financieras que todos debemos saber para aprender nosotros a manejar nuestras finanzas, poder calcular nosotros las inversiones que podemos hacer en el tiempo y con ello doy respuesta a la pregunta, a la persona que me preguntó o el conjunto de personas que me preguntaron en ese video, estaba preguntando si quería que les enseñara cómo calcular el retorno real de una inversión en el tiempo mediante fórmulas simples en Excel. Pues bien, esa es la respuesta a la pregunta. Muchísimas gracias, queridos amigos del canal. Muchísimas gracias por todo tu apoyo. Gracias, si eres miembro del canal, por apoyarme económicamente con este proyecto. Gracias a ti, querido amigo, también por apoyarme con un comentario o bien con un like en cada uno de los videos del canal. Espero que el material te sirva. Y cómo no, como siempre digo, nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.